Tira Se soltó. Se soltó. Se soltó. Se soltó. Se soltó. Ya la traías, güey. No mames, güey. Mira. Se dobló, güey. Se ve. Se dobló, güey, que de su pinche madre. Traigo, traigo. Traigo, está bueno. Traigo. Pegué, pegué. Va a ser pargo, güey. Me gusta para que sea pargo. Mira, espargo, espargo. Acaba de salir un buen pargo, señores. Con la sardina de Margui Berlures, de una onza. Se grabó. Se va de ganas, cabrón. Qué chulo está el perro. Qué chulo está el perro. Está grandecito, eh. Sabía que era pargo, güey. Sabía que era pargo, güey. Sí, no mames. A mí no me jaló chido. Era más chido mío o qué? Sí. Ay, cabrón. No me puchas.